La salta Tratamos un poquito Mis ojos y veo Que sigo viviendo ¿Cómo es? Bien, está, se levanta un celular Emocionado Doy gracias al cielo Así que se escuche todo, con fuerza Por darme la vida Dice Ya que estás feliz Eres muy grande Y lo seguirás siendo Pues todos estamos Para ser fuerte Sobre mi pecho Llevo tus colores Y están mis amores Contigo Perú Somos dos hijos Y nos uniremos Y así triunfaremos Contigo Perú Cantamos todos, decimos Unida la costa Unida la tierra Unida la tierra Conmigo ¡Unixto! Dice ¡Unixto! ¡Unixto al efforts! Unida la tierra Unida la tierra Unida la muerte Unida la muerte Unida la muerte Dice Unida a la costa Unida a la tierra Unida a la selva Conmigo Unido el trabajo Unido el deporte Unido el norte En el proyecto Hay al fondo que se escucha Adiós 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 Ven en la tierra contigo Perú, te daré la vida y cuando yo fuera, ven en la tierra contigo Perú.